Para sentirme el dueño de la tierra y el mar Tú llegaste a mi vida para llamarla con paz Y ahora eres la esencia de mi felicidad Mi corazón, junto a tu corazón Como palomas al viento, volando en libertad Mi corazón, junto a tu corazón Unidos para siempre, eternidad Mi corazón, junto a tu corazón Como palomas al viento, toda la eternidad Unidos para siempre, por nuestra libertad Tanto y dando tanto amor Sentimiento de felicidad Mi corazón, junto a tu corazón Como palomas al viento, toda la eternidad Mi corazón, con sentimiento es una ilusión Quiero tenerte siempre a mi lado Y ver contigo como un loco enamorado Mi corazón, junto a tu corazón Mi corazón, como palomas al viento, toda la eternidad Somos amor, somos amor Somos amor, somos bueno Somos símbolo de paz Muy unidos estaremos Regorando nuestra felicidad Mi corazón, con tu corazón Sí, sí, como palomas al viento, toda la eternidad Mi corazón, con tu corazón Eternamente tú y yo Dos palomas morando En un mundo de amor Mi corazón, con tu corazón No necesito nada más Para ser que soy el dueño De la tierra y el mar Mi corazón morará Con tu corazón Y me morará Un palomas al viento Y me morará Mi corazón, con tu corazón